Pues en esta ocasión, mediante estos medios, les decimos que se declara formalmente cancelada esta vela Sandunga 2020. Este sábado 16 de mayo, las autoridades municipales de Santo Domingo, Tehuantepec, a través de una conferencia en medios digitales, dieron el informe oficial de la cancelación de la vela Sandunga 2020. La determinación se toma acatando las recomendaciones de la Secretaría de Salud, de evitar eventos públicos y aglomeración de personas, así como una medida preventiva ante el aumento de casos positivos de COVID-19 en la región y principalmente en el municipio, el cual se mantenía en seis casos confirmados. Vamos a intensificar las medidas que ya tenemos, el uso de cubrebocas. Ahora más que nunca, la verdad, exhorto a la ciudadanía para que nos sigamos cuidando y que si habíamos bajado la guardia, que no lo hagamos, al contrario, estos días para el Istmo de Tehuantepec, para Santo Domingo, Tehuantepec, es de suma importancia en estos momentos de que todos estemos cumpliendo con cada una de las recomendaciones del sector salud. El evento, además de ser la festividad más importante del municipio por el tema cultural, también lo es por la derrama económica que esto implica. Fecha es esperada por los prestadores de servicios, donde se estima una derrama de más de cuatro millones de pesos en tres días. Hicimos una estimación mayor a los 4.5 millones de pesos. ¿Cómo sacamos esa estimación? Hay que recordar que antes de que se diera la vela se hacen eventos anteriores, que es el día viernes, sábado, el domingo continuamos fomentando la gastronomía, igualmente invitamos a las playas. Por lo tanto, esos tres días era muy redituable para todos los prestadores de servicio, los hoteles con su capacidad totalmente lleno. La majestuosa vela Sandunga, como marca la tradición, se realizaría el último sábado del mes de mayo, cumpliendo este 30 de mayo su 67 aniversario de acuerdo a los datos históricos. En 1953, en el que se cumplía el primer centenario, don Carlos Ibarra en Sierra, originario del barrio de Santa María Reoloteca, junto con otros entusiastas tehuantetecanos, se dieron a la tarea de celebrar grandiosamente el primer centenario de la Sandunga y se realizó, como es costumbre, en el último sábado del mes de mayo. Su primera reina fue doña Bernarda Morales Ascona, también del barrio de Santa María. A lo largo de la historia, desde su fundación han existido en promedio 52 celebraciones, esto a consecuencia de la suspensión de esta festividad por diferentes motivos. Para este 2020, es el COVID-19 quien deja sin su majestuosa vela Sandunga a miles de tehuantos. Meganoticias, Noen Olasco.